Bienvenidos, les damos un cordial saludo. Es muy grato para la Biblioteca de Hernán cerrar el año con sugerencias de libros para leer o regalar en estas festividades navideñas y en el nuevo año. Las sugerencias de lecturas como las que hoy presentamos siempre son subjetivas, por eso no dejamos de recomendar que las complementen con visitas a las librerías y que reciban las orientaciones de los buenos libreros que allí laboran o que se dejen contagiar por un título, una contratapa, un tema o un autor. Hoy vamos a comenzar con dos libros especiales que recomienda mi hijo y luego continuaremos con mis sugerencias tanto en literatura como en no ficción. Bueno, el día de hoy yo les traigo dos sugerencias para este final de año de libros. Una de ellas es literatura y otra es acerca de música. De literatura les propongo el Genji Monogatari, la novela de Genji o también como se puede encontrar en otras traducciones, la historia de Genji o el relato de Genji. Es considera la primera novela escrita en la historia y un clásico de la literatura oriental y universal. Fue escrita por Murasaki Shikibu, una mujer de la nobleza en la corte del periodo Eiyan en Japón hace un poco más de mil años y se centra en el romance de su protagonista Genji quien era hijo de un antiguo emperador pero que por razones políticas tuvo que ser relevado a la posición de plebeyo entonces durante toda su vida tuvo que estar buscando su camino de regreso a una posición social alta y esta novela destaca por sus descripciones psicológicas en particular para la época en la que fue escrita así como la construcción de personajes y también la ambientación histórica y cultural y muchos autores muy destacados recientes y pues en general de toda la historia la han considerado una de sus influencias más importantes entre ellos Jorge Luis Borges y Yasunari Kawabata. Y como recomendación de lectura acerca de música especialmente para aquellos de ustedes que como ya sean fanáticos del rock y en particular que hayan crecido en los 90s y que se hayan nutrido digamos musicalmente con artistas como Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, entre otros, les recomiendo Todo el Mundo, Adora Nuestra Ciudad, una historia oral del grunge escrito por Mark Jarm por medio de entrevistas con músicos y con productoras musicales y también con diferentes personalidades que estuvieron involucradas en este proceso del surgimiento del grunge en Seattle en los 90s. Este libro reconstruye esa historia de cómo esta ciudad que se encontraba tan alejada de las escenas musicales más vistosas de Los Ángeles y de Nueva York y en una economía pues mucho más difícil cómo esta ciudad se terminó transformando en ese gestor de este movimiento social y cultural que fue el grunge y que revolucionó completamente la música rock en los 90s entonces pues es una historia muy interesante y que recomiendo mucho para aquellos que como yo pues disfrutan este tipo de historias de la música y del rock Comencemos con la parte de literatura Primero está el libro de Javier Cercas, El Castillo de Barbazul Esta es la tercera parte de la serie de Terra Alta de este gran escritor español Aborda un tema de notable debate mundial El abuso del poder que da la riqueza para usarlo contra las mujeres mediante delitos sexuales No es necesaria la lectura previa a las 12 primeras novelas de esta serie Pero si quieren disfrutarlas son Terra Alta e Independencia Luego está la novela de Carmen Mola, La Bestia Esta novela tiene dos aspectos a destacar Por un lado Carmen Mola es un seudónimo con el que escriben tres hombres y cuya identidad se desveló al ganar el premio Planeta del año 2021 Por otra parte es un thriller muy en la línea de Niklas Nat Oshdak Y los crímenes ocurren en Madrid en 1834 Y tienen un trasfondo histórico que es la lucha por la sucesión en la corona española Luego tenemos de Santiago Posteguillo, Roma soy yo El consagrado escritor español de novela histórica Nos presenta la primera de seis novelas sobre Julio César Roma soy yo es una obra excelente Es un gran éxito mundial Y cubre los primeros 24 años de vida de este sobresaliente personaje de la historia Luego pues tenemos a Leonardo Padura Como polvo en el viento Padura es uno de los grandes escritores latinoamericanos actuales Y en esta novela además de retratar la sociedad cubana bajo la dictadura comunista Se enfoca en el drama de los exiliados que huyen de la persecución política y o del hambre Luego viene otro libro de Padura que no lo tengo todavía Que se llama Personas Decentes Padura nos trae una nueva aventura de Mario Conde Un exdirigente cubano que fue censor en los años 70 es asesinado Tiene muchos enemigos pues en su labor aniquiló la carrera de muchos artistas Un condes exagenario aborda la investigación Al tiempo que Padura revela facetas de la vida de la Cuba comunista Otra recomendación es Irene Vallejo El infinito en un junco Es un libro maravilloso Que llegó para quedarse por muchos años entre las lecturas recomendadas Es una poética historia de la escritura y su relación con la oralidad Que ha despertado los más grandes elogios Es un libro para leer muy despacio y disfrutar de cada una de sus páginas Luego está de Javier Marías Tomás Nevinson Tampoco lo tengo todavía Nevinson es un espía retirado que debe cumplir con la misión de matar a Magdalena Urue Por dos atentados terroristas El problema es que ella está camuflada Y Tomás no sabe cuál de tres mujeres es su objetivo Esto le plantea un dilema moral Pero también lo deja expuesto a ser un cazador cazado Marías, el gran escritor recién fallecido Reflexiona sobre la crueldad, el odio, la fe, la locura, entre otros temas Otra recomendación es Gabriel García Márquez Con dos obras que son 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera Son obras para leer una y otra vez Especialmente cuando encontramos bellas ediciones Como estas de la editorial Penguin Random House Es una invitación a volver al macondo del realismo mágico Y a la bella historia de amor de Florentino Ariza y Fermín Adasa Y también en literatura tenemos de Héctor Abad Faciolince Su última obra que es Salvo mi corazón todo está bien Es la obra más reciente del escritor colombiano Conocido mundialmente por el olvido que seremos En esta obra nos lleva a la angustia existencial de un cura Que necesita un trasplante de corazón Y mientras aparece un donante Vive en una casa con dos mujeres y tres niños La novela está en la lista de los más vendidos en Colombia Damos paso también para terminar A Annie Ernau La Premium Nobel de Literatura Hay libros como El lugar, La vergüenza, El acontecimiento, Pura pasión Yo no he leído todavía nada de la ganadora del premio Nobel de Literatura del año 22 Pero me parece que es una buena oportunidad para conocerla Dada la amplia oferta que hay de sus libros en este momento Su línea de desarrollo es el feminismo Tema que ha ganado espacios en un mundo más abierto a los temas de género Comenzamos entonces con la sección de no ficción Y la iniciamos con Mariana Mazzucato Misión Economía Una guía para cambiar el capitalismo Es la obra más reciente de esta economista Que ha adquirido una gran fama internacional Por sus planteamientos sobre el desarrollo económico Que rompen con los postulados de la ortodoxia económica En este libro Toma como modelo, como ejemplo La misión Apolo Para plantear la necesidad de contar con un norte Que involucre el trabajo conjunto de Estado, Empresas y Academia Como motores del desarrollo económico Luego tenemos De Minou Shafik Lo que nos debemos unos a otros Un nuevo contrato social La actual directora de la London School of Economics Nos ofrece una obra imprescindible Sobre el rompimiento del contrato social Como explicación del malestar social en el siglo XXI Es una lectura obligatoria para políticos, académicos, líderes sociales Pero también lo es para la ciudadanía como un todo Luego tenemos De Moisés Naim La revancha de los poderosos El populismo y la crisis de la democracia Son los temas centrales de la última obra de Naim En el siglo XXI estamos frente a una maligna forma de poder político Que él denomina los autócratas 3P Producto de la combinación explosiva de tres elementos Populismo, polarización y posverdad Es una lectura recomendada Para entender la realidad política que se vive en diversas latitudes Sigue de Francis Fukuyama El liberalismo y sus desencantados Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales Estamos en una recesión democrática Y en el mundo desarrollado y en desarrollo Vemos el ascenso de líderes populistas Fukuyama aborda las potenciales causas de este problema Y defiende el liberalismo como una mejor opción frente al iliberalismo Con ello contradice la afirmación de Putin Sobre la obsolescencia del liberalismo Viene luego una obra de Carlos Granés Delirio americano Una historia cultural y política de América Latina Sobre la obra de este pensador colombiano Juan Gabriel Vázquez afirma Que es uno de los ensayos más ricos e iluminadores Que ha leído en mucho tiempo Se abre paso como una cuchilla A través de la distorsión de los sectarismos Y las tonterías de la corrección política Hay mucho que aprender en este libro Dice Vázquez Es una visión provocadora sobre América Latina Que ha despertado gran interés en el mundo Después tenemos de Enrique Krauss La última obra que es Espinosa en el Parque México Es una autobiografía de este intelectual mexicano En formato de diálogo con José María Alasalle Su interés va más allá de la vida personal Y sus lecturas Pues esta es una mirada de Krauss A los procesos políticos de América Latina Y especialmente su crítica al populismo Como lo dijo en una entrevista reciente El populismo tiene por designio Acabar con la democracia Desvirtuarla Desfundarla Destruirla Tenemos luego Philippe Aguion y otros coautores El poder de la destrucción creativa ¿Qué impulsa el crecimiento económico? El malestar social puede llevar a creer Que estamos frente al final del capitalismo Los autores discrepan de esa opinión Y plantean la importancia De entender los enigmas del crecimiento Con base en la destrucción creativa Por lo tanto Es importante una mirada a la historia De las innovaciones Que han conducido A la renovación del capitalismo Y a partir de ahí Repensar el papel del Estado Y la sociedad civil Para el crecimiento económico Roberto Junguito Carlos Caballero Perfetti López Y Leibovich Acaban de publicar un libro Que llama Episodios de la historia De la agricultura en Colombia Es una obra póstuma de Junguito El connotado economista colombiano Que falleció A finales del 2020 A la historia Dedicó Muchos años De su prolífica actividad De investigador Y dejó Esta obra Muy avanzada Este destacado grupo De economistas Que está como coautores Concluyó la obra Que acaba de ser publicada Está disponible En formato digital En la página de internet Del Banco de la República Y en la de Fede Desarrollo También Tenemos luego De Peter Frank Copan La primera cruzada La llamada de Oriente El historiador inglés Propone aquí En este libro Una mirada diferente De la primera cruzada No ve como instigador Al Papa Urbano II Como lo proponen La mayoría De los historiadores Sino al emperador bizantino Alejo I Conmeno Y su petición De auxilio A Occidente Es interesante Conocer el origen De las cruzadas Que tuvo Unos profundos Impactos En la historia De Neil Ferguson Está la obra Desastre Historia y política De las catástrofes Es una obra Indispensable Para reflexionar Sobre el mundo Que todavía vive En medio de una pandemia De una magnitud inusitada Que enfrenta Una crisis climática Y que además Tiene riesgos De escalada De una guerra nuclear Ferguson Nos invita A un viaje Por las catástrofes Geológicas Geopolíticas Biológicas Y tecnológicas También sugiere Hipótesis Tiene hipótesis Sugerentes Y polémicas Con el propósito De formular Una teoría Sobre las catástrofes Y me pongo en pie Para nuestra última recomendación Es un libro Para reconfortarnos Y llenar Nuestro espíritu De paz Es un libro De Andrés Hurtado Paraísos De Colombia Es un bellísimo libro Publicado por Villegas Editores El periodista Y ecologista Andrés Hurtado Clasifica nuestra geografía En 15 grandes regiones Por la que nos lleva A sitios De ensueño Y nos describe Sus deslumbrantes Características Nos comparte Magníficas Fotografías En general Esta es una obra Que nos deja Sorprendidos Y extasiados Con las maravillas De la naturaleza Estas fueron Las recomendaciones De lectura De la biblioteca De Hernán Para todos Los seguidores Son libros Para regalar O para leer Y disfrutar En este fin Del año 2022 Y el comienzo Del 2023 Terminamos Nuestro año Con una recomendación Más Invitar A todos Ustedes A contagiar A sus conocidos A la lectura Compartiendoles El link De este video E invitándolos A que se suscriban A la biblioteca De Hernán Felices Navidades Y un excelente Comienzo De año 2023 Que primen La alegría Y el compartir En familia Felices Lecturas ¡Gracias!